Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios es con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. En su segmento saliendo de la Anónima, que como siempre, la vemos básica, diferente, pero con esencia del Dios Todopoderoso. Es una guerrera que se ha puesto en las manos del Señor. El Señor está haciendo cosas extraordinarias con ella y su ministerio. Ya puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Hola, hola, muy buenos días. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga en este precioso martes que nos regala el Todopoderoso. Para mí es un grato privilegio compartir la palabra del Eterno con cada uno de ustedes, las vidas que serán alcanzadas. Mi nombre es Miñero Apalacio y me siento muy contenta y honrada de estar en medio de ustedes. Apen, ya ustedes escucharon. Y como siempre, nunca he estado solo. No que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un ministro, un pastor. Nuestro hermano, Pastor Samuel Tableras. La paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Le enviamos un fuerte abrazo. Le damos gracias por ser parte de nosotros y nosotros ser parte de ustedes. En este día prepárese porque hay una palabra de parte del Señor que va a bendecir nuestras vidas. Así que abra su corazón, prepare su corazón, abra su mente porque hay una palabra de parte del Señor que va a bendecir su vida. Así que guerrer el escenario es suyo. Amén, amén. En este día compartimos. La palabra del Señor está basada en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La cual enseña de la siguiente manera. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda, buscando a quien devorar. En estos minutos vamos a compartir con el tema, te quiero impresionar. Y algo poderoso es que cuando leemos las sagradas escrituras, de acuerdo a los evangelios, vemos como Jesús tenía un lenguaje sencillo. Jesús usaba un lenguaje llano para él poder darse a entender en medio de la multitud. El lenguaje literario que usaba Jesús cuando se encontraba en medio de la multitud era muy diferente al cual él empleaba cuando se encontraba en medio de los doctores de la ley, los escribas, los fariseos. Jesús, nosotros vemos el uso que él hacía de las parábolas, como él iniciaba, se adentraba para manifestar una enseñanza espiritual. Y cuando Jesús hacía uso de las parábolas, uno tal vez diría, oye, pero el maestro viene con una historia o el maestro viene con un cuento. Por ejemplo, cuando él iba a dar la parábola de la viuda y el juez injusto, él empieza a decir, había una vez en una ciudad. Cuando él comienza a decir, va a hablar de la oveja perdida, él dice, si un hombre tiene cien ovejas. O sea, que utilizaba una manera sencilla para que el que se encontrara en su entorno pudiera comprender qué estaba diciendo el maestro. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que cuando él va a hablar con los doctores de la ley, los que eran celosos, los que guardaban, los que decían, guardamos, Torah. Tenemos la revelación de Moisés. Abraham, nosotros lo tenemos por padre. Jesús no usaba cualquier lenguaje. Jesús le hablaba de una forma más profunda y metafórica, porque si verdaderamente ellos eran doctores de la ley, entonces tenían que tener la revelación. Un vivo ejemplo de eso es cuando Jesús hablaba con Nicodemo. Nosotros vemos cómo Jesús le dice que le era necesario nacer de nuevo. La sorpresa de Nicodemo es que él dice, pero cómo, yo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre. Y Jesús se sorprendió más que Nicodemo. Le dice, pero tú eres doctor de la ley. Tú no eres un hombre estudioso. Tú no eres un hombre que conoce esta obra. Entonces, cómo es posible que tú no tienes este tipo de revelación. También el libro de Lucas nos da una enseñanza terrible. En el capítulo 4, versículo 16. Y aquí vemos que Jesús entra. Estaba en Nazaret. Y él entra a la sinagoga y mientras está allí, él le pasa en el rollo del libro de Isaías. Y ahí él comienza a leer Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Dios a pregonar, a vendar los corazones, a hablar libertad. Aquellos que están oprimidos, aquellos que están en cárceles espirituales. Y la revelación con la cual vino Jesús, citando el profeta mesiánico, sorprendió a todos. Y decían, vamos a ver si podemos empujarle de la sinagoga. Pero Jesús lo lee y se escabulle en medio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba convencido cuando su hora estaba cerca. Jesús estaba claro cuando su tiempo había llegado. Y por eso, por más que intentaron quitarle la vida o provocar situaciones para desaparecerlo de la historia, no podían porque su hora todavía no le había llegado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Me sorprende bastante que en el siglo XIX surgió un movimiento artístico, el cual estaba basado en el impresionismo. Los artistas lo que hacían era que no se basaban en combinar la paleta de colores, sino que lo que les surgiera, eso era lo que ellos traían. Entonces, tal vez usted dirá, ¿en qué se relacionan? Primera de Pedro 5.8 con el tema de que yo te quiero impresionar. No sé si ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es lo que? ¿Cuál es la relación que hay? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a llegar allá. Mire bien, en el libro de Juan capítulo 4, nosotros topamos que Jesús se encuentra con una mujer. Esta mujer tenía como que una revelación, porque ella decía, yo sé que ha de venir el Cristo, yo sé que ha de venir el Mesías, yo sé que hay uno que ha de manifestarse. Pero mientras Jesús está diciendo, yo voy a Samaria, aleluya, habían unos discípulos que le estaban diciendo, Jesús, ven acá, tú tienes problemas, pero ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que judíos, samaritanos, no nos llevamos bien y tú dices que tú vas para aquel lugar. Lo que pasa es que Jesús sabía que allí había una mujer que tenía una revelación. Jesús sabía que allí había una mujer que tenía una palabra, pero todavía no se le había manifestado el dabar de Dios. O sea, los hebreos, para ellos hablar de la Biblia, para ellos referirse a este libro, ellos utilizan el término hebreo dabar, que significa el pensamiento mismo de Dios. Aleluya. Entonces, esa mujer tenía la palabra, pero vino aquel, esa palabra hecha vida, que habla en Juan 1.1. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, pero ahora viene la manifestación. Esa palabra se ha hecho visible, esa palabra se ha hecho palpable. Esa mujer tenía una palabra, pero ahora venía uno que iba a provocar cambios, aleluya, con la palabra que ella tenía. Vino uno que dijo, yo voy a provocar una transformación en la vida de esta mujer, porque ya ella tiene la palabra. Así hay personas que tienen una palabra dentro de ellos, pero les falta la activación profética. Así es. Les falta encontrarse con el dabar de Dios, con la revelación del Eterno, para que la historia les cambie. Esa mujer tenía que sacar agua del pozo en hora específica, donde no había nadie, la desechada, la despreciada, hasta que vino el dabar, hasta que vino la palabra revelada, hasta que vino la palabra a tomar vida, aleluya, en la vida de aquella mujer, y se convirtió en la primera evangelista. Hay gente que están en tanto rechazo y menosprecio, que están diciendo, no van a hacer nada nuevo de ahí. De ahí no viene nada agradable. Lo que ellos no saben es que en tu vientre, en tu espíritu, hay una palabra que cuando se manifiesta lo sobrenatural, esa palabra empieza a tomar vida. Sí, aleluya. Natanael empieza a decir, Natanael, ven acá querido, hallamos el Cristo. Y Natanael dice, de Nazaret va a salir algo bueno. Pero cuando él se topa con uno, que le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. O sea, que cuando Natanael estaba buscando la revelación de la Torah, cuál era, aleluya, la escalera que vio Jacob. Por eso fue que Jesús le dijo, vas a comenzar a ver los ángeles que suben y que bajan. Pero ¿por qué Jesús le está diciendo? Porque el pueblo hebreo tomaba las madrugadas para buscar las revelaciones. Ellos se colocaban en el Dalit y debajo de allí, ellos comenzaban a leer Torah, a ver cuándo venía el cumplimiento de lo que estaba escrito. Por eso Jesús le dio la respuesta a Natanael. Le estaba diciendo, lo que pasa es que ahora yo soy la escalera. La escalera que vio Jacob es aquí. La revelación que tú estabas buscando, aquí está notoria, aquí está palpable. Pastor, y nosotros vemos, aleluya, que estamos en un tiempo un poquito caótico. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque los mensajes hoy día no quieren transformar las vidas. Los mensajes hoy día quieren impresionar el pueblo para ver el nivel de revelación que yo tengo. Te voy a decir algo, la palabra tiene cuatro niveles de interpretación. Aleluya. Y primero está el lenguaje sencillo, está lo sencillo, gloria al nombre de Cristo, está lo simple, está lo llano. Segundo, está la información y está la homilética. Y hay gente que se ha quedado en la información. Hay gente que se ha quedado en la homilética. Y ellos cuando manifiestan el mensaje del reino, ellos no quieren entender que el protagonista de la historia es Jesús. Nosotros no somos los protagonistas. Entonces ellos están en la información. Quieren impresionar al pueblo con la información. Y por eso nos preguntamos, ¿dónde están los cambios? Lo que pasa es que hubo una generación que se quedó paralizada en la información, en la homilética, en la hermenéutica, pero no ha pasado al tercer nivel que es la alegoría. Hay gente que lo que viven es haciendo comparaciones de las sagradas escrituras. Pero este es el tiempo donde la generación, la gente que busca a Dios, tiene que entrar al cuarto nivel de interpretación de la Biblia, la iluminación. Esa iluminación del espíritu que cuando llega a tu vida te muda a otro hombre. Necesitamos ver el cambio en medio de esta generación que no esté fundamentado en palabras, porque yo voy a impresionar que no esté basado en que el mensaje que yo tengo, te lo tengo en hebreo, te lo tengo en arameo, te lo tengo en griego. No, necesitamos hombres y mujeres que se levanten diciendo, sabemos que el diablo anda como león. Aleluya, sabemos que le queda poco tiempo, pero el llamado es a la iglesia que no solamente se quede, gloria al nombre de Cristo, en una información, en una alegoría. Yo tengo hermenéutica, yo sé traducirte del hebreo al griego. Necesitamos hombres y mujeres que estén en la revelación de Dios, porque esa iluminación de Dios es la que te muda a otro hombre. Necesitamos mensajes, que la gente entienda que aunque el diablo anda como león, el verdadero león todavía está vivo, haciéndome salvo a favor de aquellos que han creído en él. Cuando tú no solamente tienes la información, cuando tú también estás mudado en otro hombre, tú le estás diciendo a otro con mi estilo de vida. Aleluya, yo te digo que eso es lo que tú necesitas. Sí, así es. Nosotros hablamos, gloria al nombre de Cristo, que cuando se anda en el cuarto nivel de interpretación, andamos sobrios. Aleluya. Nosotros sabemos lo que pasa en el entorno. Nosotros no estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque hemos sido mudados en otro hombre. Cuando nosotros andamos en la iluminación. Aleluya. Nosotros sabemos que hay un adversario que se ha levantado con gran ira, con gran furia. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Cuando Adán peca, todo es sujeto al tiempo. Por eso es que los demonios cuando veían a Jesús le decían, no, no envía ahora a las prisiones de oscuridad. Porque tú sabes que tenemos un tiempo para operar aquí en la tierra. Tú sabes que un tiempo nos fue delegado. Aleluya. Aleluya. Para nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Hacer lo que tenemos que hacer en esta tierra. Gloria al nombre de Cristo. Que tu predica no sea para impresionar. Que tu predica no sea para decir, yo tengo la revelación, porque fui al monte a buscar la revelación. Que la verdadera, el verdadero mensaje tuyo esté basado, Aleluya, en que fuiste un hombre, una mujer mudado en otro hombre. Aleluya. Que tu vida ha sido de cambio. Que el que te ve dice, yo necesito lo que ese hombre tiene. Yo necesito lo que esa mujer tiene. Porque es que veo una transformación. Ella no es lo que era antes. Y este es el tiempo de decirle a la gente, que aunque el diablo sea levantado como león, Aleluya, sabiendo que le queda poco tiempo, entonces la iglesia tiene que estar contenta, diciendo, vamos a cantar victoria. Porque se avecina el deseado. Porque se avecina el amado de todas las naciones. El que ven jugar las lágrimas de nuestros ojos. El que nos va a hacer que nos olvidemos de todas nuestras aflicciones pasadas. Este es el tiempo donde no necesitamos información. Información tiene todo mundo, pastor. Así es. Alabado sea el nombre de Cristo. Información tiene todo mundo. Usted usa las plataformas sociales. Usted usa los buscadores. Y ahí usted tiene información. Ahora, cuando usted es necesario que sea mudado en otro hombre, es porque usted dice, yo necesito vivir conforme a las sagradas escrituras. Ser discípulo de Cristo no es las palabras. Son nuestros hechos. Aleluya. Porque Jesús enseña, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y qué me hace discípulo de Cristo? Que hable lengua o que profetice. No, es que guarde los mandamientos. Dios, aleluya. En medio de la fuerte ola que se ha levantado de depresión, de suicidio. Alguien tiene que reconocer. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Que el mensaje del reino viene para cambiar tu vida. Que el mensaje del reino viene para cambiar tu corazón. Que el mensaje del reino viene para decirte, todavía tú tienes esperanza. Tal vez tú estás diciendo, este proceso me va a matar. La depresión me visita constantemente. Sentimientos de suicidio están golpeando mi vida. Pues te digo en el día de hoy que todavía la palabra de Dios puede provocar un cambio sobre ti. Si no vamos a preguntarle a este hombre. Aleluya. Jairo, pero tu hija ha muerto. Jairo, espérense. Aunque mi hija está muerta, pero aquí hay uno que tiene el poder para hacer la obra. Este centurión que se le acerca, maestro, di la palabra. Esa misma palabra que Jesús proclamó. Aleluya. Que se sanó el siervo del centurión. Esa misma palabra puede provocar la transformación en tu vida. Así es. Todavía el poder de Dios está sobre la tierra. Pero no necesitamos gente que nos impacte. No necesitamos personas que nos impresionen. Necesitamos hombres y mujeres que tengan un estilo de vida que el que todavía no tiene a Cristo diga yo lo quiero. Porque lo que tú estás transmitiendo, yo siento que me da paz. Yo siento que tu vida, que tu rostro, que todo Dios lo ha cambiado. Aleluya. Y yo no estoy hablando de lo externo. Yo estoy hablando de lo que Dios provoca adentro. Yo no estoy hablando de lo que el hombre ve. Estoy hablando de lo que se mueve en lo sobrenatural, en tu espíritu, en tu corazón. Aleluya. De que el mismo espíritu da testimonio de tu estilo de vida. Así es. Verdaderamente que hace unos días yo leía una anécdota que me llamó bastante la atención. Y era una competencia de una liebre y una tortuga. Y la liebre está tan confiada. La liebre está diciendo yo voy a ganar. De acuerdo a la anécdota, la liebre se detuvo debajo de un árbol y se echó a dormir porque dijo la tortuga a mí no me va a ganar. Entonces la liebre estaba en una posición de que yo voy a impresionar porque yo sé que la tortuga a mí no me va a ganar. Así también hay hombres que ellos quieren impresionar con la revelación que tienen. Así también hay hombres que ellos creen que la revelación que ellos tienen, los códigos, aleluya, los códigos que hoy día la gente dice yo vengo con un código que va a romper el que lo escuche. No queremos que rompa el que lo escuche. Queremos que el que lo escuche sea mudado en otro hombre y su estilo de vida cambie. Queremos que el que escuche la palabra a través de ti su vida le sea transformada y diga ya yo pasé de muerte a vida. Aleluya, necesitamos hombres que traigan el mensaje sencillo, el mensaje que el pueblo lo entienda, el mensaje que el pueblo diga yo entiendo lo que este hombre está hablando. Tal vez yo no soy estudiada, yo lo que soy es del vulgo, pero yo pude entender, aleluya, que lo que este hombre hablaba cambió mi vida. ¿Qué tal de Nicodemo? Aleluya, ¿qué tal? Gloria al nombre del Señor de Saqueo. Aleluya, que el mensaje dijo espérate que mi vida tiene que ser cambiada. Esa es la parte de la iluminación, esa es la parte donde tú dices yo no puedo seguir siendo la misma y mientras la liebre está contenta diciendo wow, pero la tortuga no me va a ganar. Supongo que la liebre observaba el reloj, aleluya, pero ¿qué pasó? Que luego le fue demasiado tarde, aleluya. Y la tortuga ganó la que iba a un paso lento, la que tal vez no tenía la gran revelación. Así que no te preocupes por tener una revelación para impresionar, preocúpate por tener una revelación para que la vida sea transformada. Preocúpate porque la palabra que salga de ti le transforma el corazón a alguien que pase de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor, pastor. También, gloria a Jesús. Estamos recibiendo lo que Dios está dando a través de usted. Desate la palabra de Dios. Esto está poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros leíamos, gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Cuando nosotros nos habla de Pedro. Pedro se levanta dándole una advertencia al pueblo. Pedro se levanta con una palabra para que el pueblo sea cambiado. Pedro se levanta con una palabra para que el pueblo sea transformado. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba diciendo necesitamos que se abran los ojos espirituales. Necesitamos que la visión del hombre le sea cambiada para que pueda andar en lo sobrenatural de Dios. Pedro le está diciendo tenemos que ser sobrios. Nosotros no podemos andar como los que duermen. Nosotros no podemos andar como los que no tienen esperanza. No. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que él vuelve. Por ende, seamos sobrios. Aleluya. Y el llamado es a personas que tienen grietas. Aleluya. El llamado es a personas que tienen heridas. Que tienen laceraciones. Gloria a Dios. Tal vez tú fuiste ese barro que se quebró en las manos del alfarero. Tal vez tú fuiste ese barro que mientras el alfarero te estaba dando la forma. Que mientras el alfarero te estaba trabajando. Tal vez tú te quebraste y tú mismo te estás observando diciendo no hay esperanza. No hay oportunidad. No. Aleluya. Todavía hay esperanza y todavía hay oportunidad. Aleluya. Esas grietas que tú tienes. Que tal vez tú estás diciendo nada va a pasar conmigo. Que tal vez estás sentada en la silla del olvido diciendo es que ya no tengo el ánimo de orar. La palabra de hoy es a que te levantes porque aunque el diablo anda como león. Pero hay una promesa que ha de manifestarse. David era fuertemente atacado. Y él relata en uno de los salmos diciendo el pueblo me dice que dónde está tu Dios. Tal vez la gente te dice pero y este proceso que tú estás pidiendo. Te voy a decir algo que Dios está limpiando el granero. Y todo lo que sea paja lo que va a salir es volando. Aleluya. Aleluya. Porque el tiempo del impresionismo tiene que pasar. El tiempo de tú querer impactar con tu mensaje tiene que quedar atrás. Aleluya. Mientras a David le están diciendo pero dónde está tu Dios. Te vengo a decir en el día de hoy que hay eventos que acontecerán en hombres y en mujeres. Sencillamente porque Dios lo quiere llevar a otro nivel espiritual. A otra posición. Aleluya. Pero cómo así. Mira qué es lo que pasa. Gloria al nombre de Cristo. Que hay temporadas donde el mismo Dios permite que aún el pez te trague. Así es. Que aún el pez. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Diga. Oye pero este hombre se va. Y tú dirás por qué. Porque Dios quiere que hombres y mujeres se alineen. Hombres y mujeres que son de salvación. Que se han desviado. Hombres y mujeres que han variado el mensaje. Porque yo quiero encajar al lugar donde voy. Porque yo necesito mantenerme con las puertas abiertas en el lugar donde yo me encuentro. Entonces lo único que te mantiene una puerta abierta es predicar la verdad de Cristo. Es que el davara de Dios abrace a alguien. Es que la voluntad de Dios cubra una vida. Es que por causa de tu palabra alguien pase de muerte a vida. Aleluya. Así es. Gloria al nombre del Señor Espíritu Santo. Fíjate algo que cuando nosotros no vamos a lo que es la realidad. Nos damos cuenta que hoy no se predica. O que hay personas que no predican mensajes de restauración. Sino para dar a conocer el grado de conocimiento que yo tengo. La gente tiene que entender que la palabra del Señor no es para impresionar. Sino para que haya un cambio en aquellos que lo escuchen. Fíjate algo que cuando Jesús llegaba a un lugar. Dice que todo era diferente. Si había alguien que estaba enfermo era sanado. Pero algo me impresiona a mí. Que la gente no se impresionaba bastante por los milagros. Sino también por la enseñanza de Jesús. Lo que atrajo a Nicodemo. ¿Qué fue? La enseñanza. Cuando Nicodemo se centraliza a escuchar a este hombre. O a escuchar lo que este hombre predicaba. Gloria al Señor. Él se siente impresionado. Pero Jesús solamente no se enfocó a impresionar. Sino que aquella gente que tenían necesidad fueran saciadas a su necesidad. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a todo el que está conectado a esta plataforma. Aquellos que están predicando la palabra del Señor. Aquellos que están utilizando altares. Que están utilizando las redes sociales. Yo quiero decirte que necesitamos traer un mensaje no para impresionar. Sino un mensaje que sane el arma. Que sale en el corazón. Un mensaje que restaure a aquellos que se sienten que ya no pueden más. Una palabra que pueda levantar a aquel que está caído. Nosotros debemos de entender que la palabra del Señor. Nunca será para nosotros darnos a conocer a nosotros. Sino para dar a conocer el Salvador del mundo. A través de ella nosotros podemos decirle al mundo que hay una esperanza. Para aquello que siente que todo se terminó. Para aquello que siente que las puertas se cerraron. Para esto es que tenemos que utilizar la palabra del Señor. Para cambiar las vidas. Cuando nosotros predicamos un mensaje de restauración. Miles de vidas son restauradas. Vamos a dejar de querer impresionar. Con lo que es la palabra del Señor. Cuando hay tanta necesidad. Y algo que el apóstol Pablo habla y dice que los dones o los ministerios son para edificación de la iglesia. Lo que la Biblia regista que es para edificación de la iglesia. Nosotros lo estamos tomando para beneficio propio. Sí, así es. Nosotros debemos de saber que si predicamos la palabra. No podemos predicar la palabra por vanagloria. Así es. Porque es una gloria vana. No es una gloria verdadera. Hay gente que en un momento ellos tenían una línea. Ellos predicaban la palabra del Señor para edificación de la iglesia. Pero el sistema de estos tiempos lo llevó a ellos involucrarse en esas cosas. Porque ya la gente, yo decía hace un tiempo, que ya el conocimiento de estos tiempos no edifica. El conocimiento de estos es lo que te pone a tambalear tu fe. Hay gente que ya no son ni evangélicos. Hay gente que ya lo que son es judíos siendo gentil. Hay gente que celebra más fiestas judías. Toda esa cosa y no es malo. Pero el punto es este. Nosotros debemos de saber que nosotros podemos estudiar la cultura. Nosotros podemos estudiar los contextos históricos para un mejor manejo de la palabra. Pero nada de eso va a cambiar al hombre. Así es. Lo que va a cambiar al hombre es la palabra del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En estos tiempos lo que tenemos es mucha gente queriendo impresionar. Que si voy a un culto y hay tantos predicadores, yo quiero ir a predicar para que ellos me escuchen, que yo tengo una gran revelación. Pero algo me gusta de Jesús y es que Jesús lo difícil lo ponía fácil. Nosotros no. Nosotros lo fácil lo ponemos difícil. Porque nos queremos escuchar que tenemos códigos, que tenemos la mejor revelación del mundo. Pero lo importante no es cuán revelación tú tengas. Lo importante es que la poca palabra que tú tengas cambie al hombre. El punto no es tú saberte la Biblia completa. El punto no es tú tener hemenéutica, homilética, hacer un exégesis de la palabra, hacer bosqueco, dar principio. Ese no es el punto. Tú lo puedes hacer. El punto es que cuando tú hagas todo eso, vamos a ver si está edificando. Vamos a ver por qué lo está haciendo para impresionar al pastor, para impresionar al público, para impresionar a la gente. Por eso es que en estos tiempos tenemos más gente impresionada que arrepentida. Exacto. Y lo importante no es cuánta gente tú impresionas. Lo importante es cuánta gente se arrepienta cuando tú prediques. Jesús no solamente impresionaba a la gente. Dice que la palabra de Dios, que la fama de Jesús se extendía a dondequiera que él iba. Pero ¿por qué se extendía la fama de Jesús? Porque la gente veía la enseñanza que él daba, pero también la gloria que manifestaba. En estos tiempos tenemos mucha gente con conocimiento, pero no tenemos gente con gloria. Y el que tiene mucho fuego no tiene fundamento. Entonces lo que Dios está diciendo es, yo necesito una generación o estoy levantando una generación que no quiere impresionar, que sea como Juan el Bautista, que diga es necesario que yo vengo para que él crezca. Pero hay de un minito que tú lo invites a tu iglesia o lo invites a un evento y no lo pases adelante para que lo vean los demás. Porque queremos impresionar. Pero yo siempre he creído que el que pone es Dios, el que promociona es Dios, el que te pone en posición es Dios. A ti te pueden poner adelante, pero si Dios te tiene atrás, aunque tú estés físicamente adelante, vas a estar atrás. O sea, vamos a dejar el impresionismo, vamos a dejar ese humanismo, sí, porque en estos tiempos se ha metido un humanismo en los altares. Ya la gente no quiere predicar la palabra, la gente quiere decir lo que ellos hicieron, la gente quiere decir cuánto dinero yo tengo. Tú vas a la gente y tú lo que vas a ver, educación financiera, los que te hablan de dinero, los que te hablan de apariencia. Y yo estoy diciendo, la gente es lo que necesita una palabra, la gente es lo que necesita en contarse con el Señor. Uquida, cierra con esa palabra ahí. Gloria al nombre del Señor. Oye bien, cuando tú quieres impresionar, tu esencia se pierde. Sí, sí, así es. Y esa esencia que Dios depositó en ti, eso genuino, aleluya, es ese aroma con el cual tú agradas al Señor. Así como la mujer derramó el perfume a los pies del maestro, así es tu esencia cuando tú vienes delante de Él. El Señor te identifica, el Señor sabe, gloria al nombre del Señor cuando vienes delante de Él. ¿Por qué? Porque lo que Él depositó en ti no es para que impresiones el mundo. No es para que tú digas, yo necesito que el mundo me conozca. Aleluya, lo que Dios depositó en ti, gloria a Cristo, es para que otras vidas sean transformadas. Oye bien, que lo que hay en ti, tu esencia, aleluya, te mantenga en tu identidad. ¿Por qué hombres y mujeres de Dios han perdido la identidad por querer impresionar? Porque quiero predicar conforme a la ola. No prediques conforme a la ola, predica conforme a lo que el cielo te reveló. No predica y habla conforme a lo que el cielo te ha manifestado en esos tiempos de intimidad. ¿Sabe algo? Aleluya, que me llamó bastante la atención. Y es que yo duré un tiempo que por el trabajo yo tenía que calentar la comida. Tenía que calentar la comida cada vez que llegaba. Y llegó un momento que dije, wow, pero esta comida ya no la quiero. Y ¿sabe lo que eso me llamó la atención también en el mundo espiritual? Que cuando usted quiere impresionar, usted vive dando comida calentada. Esos mensajes que tú predicaste hace años, que no lo has cambiado, que no lo has renovado. Porque tú entiendes que esa fue una revelación demasiado profunda. Hay gente que está cansada de la comida calentada. Hay gente que está cansada de que a todos los eventos que tú vayas prediques el mismo mensaje. Tienes que renovar ese tipo de mensaje que hay en ti, porque todavía el Espíritu Santo está activo. Todavía el Espíritu Santo provoca cambios en la vida del hombre. Tremendo, tremendo mensaje. Yo sé que ha sido edificación para muchas personas que están ahí. Esperamos que el Señor, así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Esperamos tenerle por otra ocasión aquí una segunda vez. Porque yo sé que esta mujer está haciendo edificación para esta generación. Pastor, le bendiga, Dios le guarde. Esta fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento saliendo del anonimato. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y vamos a poner ahí en la caja de comentarios. Tenemos más gente impresionada que arrepentida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.